295 y 296, y el contado con liquidación yo lo tengo entre 3.11 y 3.12, todavía no miré la cotización de Matt Barrofex, pero ya está Pedro Ceaba Serrate con nosotros, del equipo de Portfolio Personal Inversiones, así que, ¿qué puedo decir yo si justamente tenemos a los que están allí en la cancha, el riesgo país hoy, otra vez en torno de los 2.800 puntos, pero me parece que, en alguna medida, el dato del día es este alivio que me da la sensación que se percibió en Wall Street después de que esta mañana, insisto, parecía que se venía la noche, ¿no? Pedro Ceaba Serrate está en línea, Pedro, un abrazo grande, Willy Cohen, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Willy? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no sé por dónde querés empezar, ¿no? Yo, tempranito, hoy, en el programa de Longobardi, estábamos todos esperando el dato de la inflación de Estados Unidos, y cuando apareció, los mercados se derrumbaban, que parecía que no había peso. Que no había un pañada, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Creo que lo más llamativo fue lo que pasó después, sin duda. Sin duda, ¿no? La primera reacción fue una cosa de manual. Vimos la tasa libre de riesgo, ¿no?, en el 3 o el 10 años, subir hasta niveles que no veíamos desde el 2008, arriba del 4%, 4,04, digo. Y los futuros, el Wall Street cayendo en nada, llegó a estar 3% abajo. Pero una reacción, me parece que, en base al dato, que acá lo que hay que analizar, más allá de la general, ¿no?, y las cuestiones de energía y demás, me parece que ya la inflación está metida dentro de los servicios, dentro del valor, de las cadenas de valor, acá me parece que ya es una cuestión bien monetaria, le ha costado y le cuesta mucho a la Fed domarla, y cuando uno mira la inflación Corp, y ahí es donde me parece que está la gran sorpresa negativa, se esperaba una reducción desde el mes pasado, de 0,6 a 0,4, finalmente 0,6. Queda igual, o sea, dos décimas por arriba de lo esperado. Y por eso te digo, la reacción inicial coincidía con ese escenario de una Fed que va a ser bastante más persistente en el endurecimiento monetario. De hecho, se estaba, antes del dato, se estaba traiciando todavía que la Fed podía estar entre 50 BPs o 75 BPs, la suba, ¿no?, de la próxima reunión, después del dato prácticamente con certeza de que iban a ser 75 BPs, o incluso algunos osados diciendo que la Fed tenía que hacer un aumento de un punto. Ahora, después, totalmente, un antes y un después, o sea, el mercado, el que mira Wall Street hoy dice, estos tipos están locos, el mercado cerró muy alcista, y es lo más llamativo, la tasa se desinfló hasta más o menos 3.95, o sea, fueron 10 BPs de baja, no se transmitió todo ese empuje emergente, o sea, la verdad, cuando uno mira las pantallas de emergentes en dólares, terminaron todos medio flocos, quizás ahí vale la pena decir que los bonos argentinos, los globales argentinos, volvieron a dar la nota apenas positiva, un expuesto rebote, con emergentes cayendo. Y eso es un dato llamativo, que por lo menos para resaltar, ¿no?, siempre mostramos cosas negativas, acá un punto positivo. Y esto, Willy, por lo menos desde el máximo que habían alcanzado en la era masa, que eso fue más o menos el 12 de septiembre, toda la caída que acumulan los globales, que es más o menos un 20% del precio por medio ponderado, nosotros pensamos que está explicada, siempre le tratamos de dar explicaciones locales y domésticas, pero acá me parece que los factores idiosincráticos quedan de lado, y esto tiene muchísimo que ver con lo que está pasando en el mundo. Por eso me parece que es un asiento arrancar por lo que pasa en el exterior, y en base a esa hipótesis, para esperar un rebote sostenido en los activos locales, me parece que vamos a tener que esperar que la FEDA llegue a ese punto de inflexión y deje apretar un poco el acelerador del endurecimiento. No, y además tenemos crisis a los dos lados del Atlántico, yo estoy en este momento en la ciudad de Londres, y bueno, me toca también ver una argentinización de la City londinense, pero más o menos, hay una tensión con el Banco Central, la Libra finalmente hoy se empezó a recuperar, el Banco Central o el Banco de Inglaterra, había dicho, bueno, acá no va más, no rescatamos más bonos, pero me parece que es medio difícil que eso se cumpla, ¿no? Sí, tuvieron dos sustos casi consecutivos, como una semana de diferencia donde el BOE tuvo que salir e intervenir, y ahí obviamente hay una cuestión de margin calls, incluso decían de que si no salía a intervenir el Banco Central de Inglaterra, las tasas de los bonos ingleses podían llegar hasta casi el 7%, si no hubiera salido en el momento de máximo estrés, y eso obviamente tendría puesto en riesgo casi al 90% de los fondos previsionales, ahí hay una cuestión, obviamente, esos ya son, si uno quiere... Ya se hubiera ingresado en un riesgo sistémico, además, ¿no? Exactamente. Eso me parece que esos son los puntos, si uno quiere, positivos, de que por lo menos los bancos centrales tienen todavía esa credibilidad y pueden salir e intervenir, y me parece que por eso, viste, detienen los rescates, o sea, intervienen, metilo flash, y después se retiran, porque obviamente el punto, me parece, ese objetivo final hoy en día que tienen casi todas las bancas centrales del mundo es la inflación, con lo cual, por lo menos mantienen esa confianza en la gente de que salen, rescatan, se pueden retirar, y esto va a ser una película que vamos a tener que evaluar semana tras semana. Estamos hablando con Pedro Ciaba Serrate, del equipo de Portfolio Personal Inversiones. Bueno, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Cómo viste el mercado de cambios? Casi una respuesta de manual, ¿no? Después de las decisiones del gobierno de encarecer el dólar turista, básicamente, ¿no? Sí, hoy, bueno, vuelvo, recién lo describías a la perfección. Quizás ahí el que se disparó un poquitito hoy, más al final de la rueda, fue contado con liquidación. Sí, 3.13, para el mapa Rofex 3.13, sí, tal cual. Ahí marca más o menos un puntito, 1,2% con lo que va de la semana. Sí me parece que el mercado, por lo menos en lo que uno mira en las cotizaciones en pesos, me parece que el mercado está descontando la idea del gobierno de que van a hacer todo lo posible antes de devaluar. Este esquema medio de múltiples tipos de cambio, la idea de que ya casi las licencias automáticas son casi el 50% de los productos importados, nuevos, una nueva intensificación del CEPO, este dólar turista, están haciendo todo lo posible para evitar una devaluación, que eso lo hemos visto en una reducción en el apetito de estrategias dólar link, que lo vimos en los fondos comunes de inversión, pero también lo vimos en un aplanamiento o en una suba de las tasas de los bonos, de los bonos que ajustan por el tipo de cambio, y una reducción en las tasas implícitas del ROFEX. O sea, básicamente, disminución en el apetito de alternativas dólar link. Yo creo que, si pensamos que esto no va a ser una cuestión permanente, sino es solamente un efecto quizás medio transitorio, quizás puede haber alguna oportunidad en estos instrumentos que quedaron en cotizaciones un poco más atractivas. Bueno, muy bien, allí estamos, escuchando a Pepe, perdón, a Pepe es el papá, a Pedro Seaba Serrate, el querido Pedro Seaba Serrate de Portfolio Personal. Un abrazo, Pedro, gracias. Saludos allí a toda la gente de Portfolio. Gracias, Willy, un abrazo. Un abrazo muy grande. Siete y... Gracias.